Hoy tenemos la noticia de que la Comisión del Parlamento ha decidido finalmente no investigar, no abrir comisión de investigación para solventar en sede parlamentaria los negocios de Juan Carlos I. Para ello se acogen a un informe de los letrados de cortes que conocíamos ayer y en el que se hablaba de la inviolabilidad en cuanto a la permanencia, la de la inviolabilidad regia, significando además los letrados de las cortes que estos hechos habrían sucedido durante el reinado de Juan Carlos I, de tal manera que sería conforme al artículo 56.3 penalmente irresponsable. Bien, concretamente los letrados en cortes alegan, alegaban y así lo asume el Congreso para no abrir comisión de investigación, que las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidades consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución son absolutas y abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura de Estado y tienen efectos jurídicos permanentes. Esta es la palabra para la B, permanentes. Bien, este es un tema que en su momento ya tratamos en un programa hace mucho tiempo de Libertad Constituyente, de Radio Libertad Constituyente, don Antonio García Trevijano, Jesús Santaella, ninguno de ellos está con nosotros ya y yo mismo, eran incluso en los estudios cuando emitíamos en radio, desde la plaza de Cusco, de los estudios de Radio Libertad. Efectivamente allí, don Jesús Santaella hizo un análisis magnífico, en el cual, pues profundizando en el contenido del artículo 56.3 de la Constitución, se lleva a la conclusión de que únicamente la irresponsabilidad penal del monarca puede afectar a los actos de éste que precisan el refrendo. Efectivamente, el artículo 56.3 habla de, y dice textualmente, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo en lo dispuesto en el artículo 65. Efectivamente, tal previsión legal en realidad no es casual y obedece a un antecedente jurídico de sustento de inviolabilidad de la figura del monarca correlativa a la obligatoriedad en su función en la corona a refrendar todas las leyes que se pongan a su firma y que sean aprobadas por el Congreso. En definitiva, y para que sea fácilmente entendible, se trataría de que el rey como Poncio Pilato se lavara las manos respecto a la trascendencia política o penal de las decisiones políticas que emanen del Parlamento y que se ve obligado a rubricar. Efectivamente, es un antecedente histórico legislativo que encuentra su conceptuación y su base en la monarquía parlamentaria. Decir claramente que lo que nosotros aquí tenemos en España no es una monarquía parlamentaria, porque en una monarquía parlamentaria existe al menos representación. Aquí estaríamos ante una suerte de monarquía de partidos o partidocracia coronada. Pero en cualquier caso, el antecedente legislativo copiado se encuentra en las monarquías parlamentarias en esa obligación del rey de refrendar los actos que provienen del legislativo y que tiene como contraprestación lógica su inmunidad. En consecuencia, no se trata no sólo de que a día de hoy, como Jesús Santaella veía oportunamente y sus palabras vienen ahora otra vez muy al caso. En aquella ocasión era en relación a una reclamación de paternidad civil que se había puesto contra el monarca, también contra Juan Carlos I en aquel entonces. No se trata de que si ahora, cuando ya no es rey, sigue siendo su figura inviolable, sino que incluso en el momento de su propio reinado resultaría susceptible y revisable por la jurisdicción ordinaria sus actos en tanto no fueran actos de obligatorio refrendo y en ellos quedan absolutamente incardinados y fuera de esa inviolabilidad en consecuencia los actos que desarrolla en el orden penal, tanto en el civil, o que tienen reflejo en el orden penal como en el orden civil, de carácter personal y ajenos a ese refrendo. Concretamente, Santaella entendía muy acertadamente que dicha reserva de inviolabilidad regia, si se entiende que alcanza los actos que no son sometidos a refrendo, es parte del precio transaccional entre la dictadura franquista a la monarquía de partidos de Juan Carlos I y ahora de Felipe, en consecuencia parte del consenso del año 78 en el cual se conservaría la corona a cambio de legitimar el estado de los partidos. Y aquí entramos en la faceta o en la proyección política de la cuestión que ya excede de la penal, porque al fin y al cabo, y también lo trataba en este mismo espacio cuando hacíamos mención en la actuación de la coordinada de la Fiscalía con el Gobierno, iniciando, dando órdenes de iniciar este asunto de los turbios negocios de Juan Carlos I, primero, a la par que otros asuntos de profundo calado político, como la responsabilidad penal, rebajar la responsabilidad penal, las peticiones de la Fiscalía de José Luis Trapero y otras actuaciones, o como es, por ejemplo, solicitar el archivo finalmente aceptado respecto a una causa, aunque van a venir múltiples, por la actuación del Gobierno durante la crisis sanitaria del COVID, todo ello conjuntamente está muy relacionado. No hay casualidades. Efectivamente, lo que yo en aquel momento, al tratar la actuación de la Fiscalía, decía, y esto viene a confirmarlo, es que estamos ante una suerte de chantaje a la monarquía parlamentaria, parlamentaria no, a la monarquía de los partidos, perdón, en tanto, un aviso a navegantes de no controlar su actuación respecto a toda esta crisis que está pasando, o cómo puede salpicar al Gobierno, a la corona, para que mantenga una posición que sea adecuada a los intereses de los partidos actualmente en el Gobierno. Al respecto, se escribió también un artículo excelente por don Jorge Sánchez de Castro, también colaborador de este mismo medio, ya de antiguo, en el diario digital Cosmos Polis, que hablaban de ley de amnistía o jaque mate al régimen monárquico. En efecto, allí lo que venía a sostener Jorge era, o viendo a futuro, el interés del Gobierno en la promulgación de una ley de amnistía para actos y decisiones políticas que se tomaron durante el estado de alarma, como digo, del COVID-19, y su adopción bajo el visto bueno del monarca a cambio de que la oligarquía política le garantice la continuidad en la jefatura del Estado, o por lo menos se la haga pacífica. Yo no sé si llegara a tanto, como Jorge, con motivo, desde luego, porque me parecería de una audacia realmente asombrosa e impropia de la oligarquía de partidos, pero desde luego que sí de avisar al monarca de que su actuación respecto a este asunto que puede afectar a la clase política en pleno, no solo a la gobernante en el Estado, sino también a las comunidades autónomas de diversos colores políticos, condicionar su actuación o sus declaraciones o su postura, avisándole de que en caso de tomar una postura crítica o de otro orden que no se acorde con los intereses de la clase política, se le dejaría caer. Es decir, y en suma, utilizar a la monarquía como muñeco de las actuaciones políticas para la salvaguarda penal de sus actos propios, su pena de continuar adelante con las actuaciones penales contra los miembros también de la Casa Real o de quienes lo fueron en su momento. Concretamente, Jorge llega a decir en este artículo, yo considero que están vinculadas a una intención manifiesta, enviar el mensaje de que no habrá paz para nadie si no la hay para el Gobierno y para sus aliados, y se puede añadir, y para todo el conjunto de la oligarquía de los partidos. Aquí estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo nuestro amigo en este brillantísimo artículo que yo recomiendo a todos que lean. Efectivamente, estamos ante una amenaza a la corona cuando pende una situación de riesgo absolutamente incontrolable para los partidos políticos que gobiernan tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. De momento han conseguido abortar alguna de las querellas, pero es absolutamente imposible controlar desde arriba a los jueces de instrucción que ocupan el escalado más bajo, y hay también el interés de retirar la instrucción a estos órganos judiciales para dárselos a la Fiscalía, y a saber lo que cualquier incontrolado de estas primeras instancias puede llegar a sostener. De ahí que sea necesaria esta posición de fuerza en lo más alto de la oligarquía de partidos coronas. Efectivamente, otra de las conclusiones que podemos llegar al respecto de esta situación es por qué se presiona sobre la corona de esta manera, o por qué es posible. Pues efectivamente la respuesta nos la acabamos de dar con la propia pregunta. ¿Por qué es posible? Esto sería absolutamente impensable en una república constitucional, en una república en consecuencia que como garantía institucional de la democracia separara los poderes del Estado en origen y fuera absolutamente independiente y separada la jefatura del Estado del cuerpo legislativo. Esto sería absolutamente imposible. Es decir, si se presiona al rey es porque se puede presionar al rey, cosa que no sería pensable, como decimos, en una república constitucional. Por otro lado, lo que nos pone de manifiesto es el carácter coaligado o simbiótico de la monarquía con el régimen de los partidos, a tal punto que uno es imposible sin el otro. La monarquía ligó su destino a la oligarquía de partidos en el año 1978 y sus intereses son recíprocos y, en consecuencia, caminan hacia el mismo destino, bien de sostenimiento en el tiempo o bien de ruptura democrática, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Consecuencia y como resumen, no se trata de que la inviolabilidad regia sea permanente o no, sino que ni siquiera existía en el momento del reinado del monarca, de Juan Carlos I en este caso, en cuanto a los actos no sometidos a refrendo, como son el que nos ocupa, el simple latrocinio o reclamaciones de cantidad como las que le han llegado. Y el síntoma de lo que está pasando y de este cuestionamiento no es sino una simple posición o lucha de fuerza o cuidado aviso a navegantes entre las altas instituciones de esta corrompida oligarquía de partidos.